Un, dos, tres Porque sé que sueñas Con poderme ver, mujer que vas a ver Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Si solo con un beso Yo te haría acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar A mí no me importa Que vivas con él Porque sé que mueres Con poderme ver, mujer que vas a ver Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta la diez Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies ¿Quién es el que te quita el frío? ¿Qué más conmigo rumbiamos con él? Lloras casi un río Tal vez te da dinero y tiene poderío Pero no te llena, tu corazón sigue vacío Pero conmigo rompe la carretera Bandoleras en tu vida Y algo que no sirve Bácalo pa' afuera Si nadie te frena la super guerrera Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Y mi amor, bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Luigi